¡Hola mitches! ¿Qué tal como estén? Soy Pura3 Games, estamos con un vídeo más de Monster Legends Este es un vídeo cortito también para hacer un repaso de cómo es este evento de laberinto ¡Sí señor! Ya que algunos por ahí se deben de olvidar ¡Sí señor! Y oye, se puede en el laberinto, solo que tienes que ser activo para que puedas conseguir al monstruo Yo sé que algunos lo han intentado varias veces y no han podido, ¿no? Solo activate un poquito más y vas a ver que vas a poder ganarlo Empezamos con el repaso Ok, el día miércoles, escúchame bien Escuchame una cosa pedazo de hijo de... El miércoles sale en Monsterwood aquí ver videítos y te dan monedas o fichas de laberinto Aquí, este es el truco papi Desde que empiezan a dar pues fichas por aquí en Monsterwood Ponte a ver pues la primera tanda y luego tienes que esperar algo de 4 horas o 3 horas Y nuevamente puedes ver otra tanda de 30 vídeos, creo ¿no? Te pueden aparecer 4 tandas en total, en un día Si te las ves todas, sacas una gran cantidad de fichas Pero oye, si es que ya has estado activo, muy activo pues antes Ya no es necesario que veas yo creo las 4 tandas Tal vez te ves unas 2 tandas y es suficiente, yo creo que lo sacas al monstruo Confías en mí? El día de mañana, sábado, va a salir por ahí una mazmorra Donde vas a poder conseguir 1000 monedas más Y pues el descuento de todo laberinto que dura 7 días Ok, de todo laberinto que dura 7 días El 30% es en las últimas 4 horas Vamos a entrar para que vean Ok, aquí estamos Y como ven están un 20% ahorita Pero va a bajar un 30% O sea, te va a costar menos cada movimiento que hagas Pero cuando queden aquí 4 horas de evento Así que debes poner una alarma o algo, no sé Lo malo es que, miren, aquí pasamos a la otra imagen Es que pues en mi país es a la 1 de la mañana hasta las 5 de la madrugada Vean ahí su país a qué hora va a empezar pues el horario de esto Y pues pasamos a los descuentos Ok, a un 30% sacar al monstruo las 100 células para poder crearlo Pues está algo de 7000 casi redonditos 6900 está Ya para que lo saques a más rango está 8000 y tantos Oye, si ya has movido, no te preocupes Ahora sigue ahorrando Porque falta un montón de días Además, ojito Que pues hay por aquí pues un cruce Donde te están dando pues más fichas Luego lo van a ver Esto, a ver, venga, vamos a entrar otra vez Y ok, bueno Yo tengo por aquí pues un ticket de recolección automático Estos son para aquellos que tienen pase Y ya no es necesario que lo hagas Hagas estas acciones de recoger fichas Son estas Miren, vamos a pasar por aquí Entonces pues 30 te van a dar recogiendo oro 50 recogiendo comida 30 alimentando 15 haciendo un PvP Y 50 por aquí el cruce Y 50 pues esto La eclosión Como digo yo tengo el ticket Así que ya no es necesario hacer estas acciones La gente se confunde Ricardo Así es, nosotros hemos dicho que Pues te lo explico Vamos a ver Recogemos oro Ahí está Recoges todo Si es que eres nivel bajito Aquí sí que se te va a hacer un poquito complicado Porque puedes recoger oro Bueno, ahí te van a dar 30 Pero no, no creo que te den 30 Si es que no te dan completo Tienes que salir del juego Y volver a entrar Bueno, yo recogí Y ya pues recojo otra vez Y me tendrían que dar Pero como tengo el ticket Ya no me dan otra vez Así es En recoger comida Pues si es que eres nivel bajito Pues siembra estos Estos lagartos azules Que duran 30 segundos Que te den una ficha cada uno Cultivas unos 50 Porque aquí tienen que darte 50 Y pues listo Lo completas Si es que eres nivel alto Ya pues ponte a sembrar por aquí Algo de 5 millones de oro Y con uno suficiente basta Recoges uno de 30 segundos Esperas Y pues ahí tendrían que darte En alimentar Ok, coges un monstruo Ok Y le das alimentar unos 4 niveles Ahí está Y suficiente Y pues ahí te dan las 30 pues Fichas de laberinto Ok Lo alimentas una más Y te dan pues las 30 En cruce A ver En cruce Voy a pues aventar este Que es un raro Venga Ahí está Pues recoges un cruce Que hayas hecho Que te dure 4 horas Y tendrían que darte Las fichas Las 50 El cruce que yo recomiendo Son eléctricos Papo Si pones un mítico eléctrico Pues O un legendario eléctrico Con un común eléctrico No con otro legendario eléctrico O si no con otro Pues mítico eléctrico Porque la probabilidad Es que también te salgan Otros comunes Que no sean eléctricos O sea No seas Cuidado Y además Pues este cruce Nosotros queremos Que el cruce dure 4 horas El resultado Va a ser un común eléctrico Le voy a dar Para que vean nada más Ahí está Pero Como tengo camal activada Pues me dura poco Puedes también cruzar Entre comunes Eléctricos La fórmula Okas Y el mismo huevito Que te haya salido Pues aquí De eléctrico El común eléctrico Pues Lo vendes O si no Lo recoges Lo colocas Y te dan ahí Los 50 También el huevito Dura 4 horas Vamos evento Yo estoy haciendo esto Miren aquí Ya que esta Darkman Lo están regalando Pues Ojito que te dan Fichas por aquí O sea Más fichitas de laberinto Si suficiente O sea en una Haces esto Pues cruces Eléctricos Y en esta Pues haces el cruce Que está ahorita En el evento Por último Pues un PVP Si pues Haces una Lo ganas Y tendrían que darte Ok Y nada pues Eso es todo papi En total algo de Doscientos veintitantos Son Esto es cada 4 horas Todas estas acciones Son cada 4 horas Si es que entras En 2 horas Pues te van a dar La mitad de cada uno Si es que recoges Pues no En todo el evento Pues como mucho Te puedes perder Unas 6 recolectas Si te pierdes 6 recolectas Yo creo que todavía Tienes posibilidad De conseguir a monstruos De conseguir las fichas Solo ahorra Ya no gastes Hasta que salga El 30% de descuento Y pon tu alarma También cada 4 horas Y oye También no te preocupes En dormir Como digo Como mucho 6 recolectas Puedes perder Tranqui Y yo creo que si te alcanza A ver Aquí explico rápido Voy a recoger esto aquí Si es que tienes Puedes los tickets De esto de Pues del pase Pues suficiente Te pones uno En añadir Y pues Te va a recolectar Automáticamente Las 4 horas O sea Tú ya no entrarías En 4 horas A recoger Lo que te ha recogido Sino pues En 8 horas ¿Para qué? Para que de paso Recojas Las 4 horas Que no has recogido Y las 4 horas Que si te ha recogido ¿Entiendes? Bueno Dale pilas Dale mambo Es un monstruo Pues bueno Es como goliate Es un poquito mejor Frobsy me dijeron Si es que es mejor Que Frobsy No papi No Este si le puede meter Un montón de torturas Frobsy Tiene un montón También de rasgos Date cuenta Este solamente tiene 3 Así que oye Pues nada Ahora si No te olvides Pues el directo Que vamos a hacer En la medianoche De un dios Es un dios Y listo Chao Vichitos enormes En las colitas Mmm Mmm ¡Gracias!